Atención, César Pachón, senador del Pacto Histórico, perdió su curul por doble militancia. Golpe a la coalición de gobierno. El Consejo de Estado determinó que el congresista incurrió en doble militancia política, por lo que anuló su elección para el periodo 2022-2026. Este lunes, la sección quinta del Consejo de Estado notificó el fallo que anuló la elección de César Augusto Pachón Achurí como senador de la República por el Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS para el periodo 2022-2026. En la decisión se advirtió que el dirigente político boyacense incurrió en doble militancia al apoyar al entonces candidato a la Cámara de Representantes por Boyacás de la colectividad colombio-mana, Pedro José Suárez Baca, pese a que el MAIS contaba con un aspirante propio para ese departamento. La sala electoral precisó que, si bien ambas colectividades políticas hacían parte de la misma coalición denominada Pacto Histórico, no podía desconocerse que, para el caso particular de la Cámara de Representantes por Boyacá, se había conformado una lista abierta con voto preferente, de tal manera que el elector tenía la posibilidad de elegir entre los seis candidatos que conformaban esa lista y que pertenecían a partidos de origen diferentes. En ese sentido, el demandado no podía pasar por alto que la colectividad a la que pertenecía MAIS tenía un candidato propio, quien competía no solo con sus compañeros de coalición, sino con todos los que aspiraban a ser elegidos como representantes de la Cámara por Boyacá. Por consiguiente, existía un deber de fidelidad con el MAIS, de manera que le asistía a la obligación de respetar la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo. La elección del senador César Augusto Pachona Churi, periodo 2022-2026, será anulada, al haber sido probado que incurrió en la causal denunciada de doble militancia, pues el demandado brindó apoyo al señor Pedro José Suárez Baca a la Cámara de Representantes para Boyacá. A pesar de que, para tal escomiso, la colectividad a la que pertenece el señor Pachona Churi tenía aspirante propio el señor José Giovanni Pinzón Baez. A la Cámara, antes señalada, sentenció el Consejo de Estado. Los demandantes sostuvieron que existía evidencia física suficiente para demostrar que Pachón recomienda la candidatura del señor Pedro José Suárez Baca, esto al mismo tiempo que impulsaba las candidaturas de sus copartidarios de la Colombia Humana. Desde el 2 de noviembre de 2022, Pachón, quien se hizo conocido durante el paro agrario, está por fuera del Congreso. En esa oportunidad se emitieron unas medidas cautelares mientras se realizaba el estudio de la emenda.